La luna de miel Ya es tiempo de él comenzar, ¿verdad? A volver a retomar su vida anterior de soltero y salir con sus amigos Y que eso a ti no te iba a molestar porque no te molestaba cuando eran novios Porque yo no me daba cuenta Porque tú no te dabas cuenta, ¿verdad? Ese era el detalle Ese era el detalle Una de las cosas que yo quiero llamar la atención es que fíjate cómo tú dices Eran nuestros amigos comunes y todo esto Pero yo pregunté, ¿habían solteros en esos amigos? Sí, ¿verdad? Porque es una de las cosas que más daño le hace a un matrimonio Cuando el varón o cuando la mujer pretende mantenerse en el ambiente de los solteros Es que cuando nos casamos ya es otra cosa No es que vamos a terminar con nuestros amigos solteros Pero ya no son los mismos intereses Que yo tengo una forma de vivir distinta En la que tengo alguien que cuenta conmigo y yo con ella Y ya tenemos que aprender a entender que es diferente la cosa Y si seguimos a los solteros fácilmente vamos a cometer un grave error En el caso tuyo, Clemente ¿Esas salidas tuyas con tus amigos se complicaron? Yo recuerdo que una de las cosas que fue exitosa en el matrimonio de nosotros al principio Fue que nuestros proyectos eran comunes Y eso nos dio mucha fortaleza en muchos años después Pero al principio los amigos de uno en el barrio Los amigos de siempre, del colegio Y es el sin cierta presión en uno En el sentido de que no es bullying Pero lo podríamos llevar ahí Te hace bullying En el sentido de que te dicen ¿Tú te vas a gobernar a esa mujer? Ese tipo de cosas Entonces comienza uno en el juego de domino Que la mujer que está sola en la casa Y quiere tal vez que uno esté ahí Para compartir un momento Hasta de una película O de una copita de vino Una cosa Uno está Dándole ese tipo de calidad más a los amigos Para evitar el tipo de bullying Ese tipo de cosas Y entonces uno comete muchos errores al principio Yo lo cometí muchísimo Eran amigos entrañables Y yo lo veía como una relación sana En ese tiempo No creía que era algo dañino para mi matrimonio Pero sí En cierta forma sí Maltrató un poco nuestra vida Nuestra vida junto O sea, tú no eres un hombre De estar de parranda En parranda O ese tipo de cosas Sino que te gustaba salir a compartir Con tus amigos Jugar un buen domino Compartir un par de refrescos Cerveza Lo que sea ¿Verdad? De cuantas veces Me corría Me llegaba un poco tarde Muchas veces Hasta en contra de mi gusto No tenía No fui Suficientemente Tomar decisiones Gráticas Diciendo No, no Mi esposa está Me espera Eso lo aprendí yo Muchos años después Y yo me imagino Que cuando Se te ocurría a ella llamarte Para decirte Que te estaba esperando Ahí era que el bullying Venía fuerte ¿No? No cogía la llamada No la cogía ¿Verdad? Para evitarse ese problema Que le dijeran Pero es que esa mujer Te tiene gobernado ¿Verdad? Y el problema en la casa Ya te sabe Y cuando tú llegabas Entonces tarde Entonces cuando tú llegabas Tarde a tu casa ¿Qué era lo que pasaba? Muchos reclamos De luz ¿Verdad? Porque muchas veces Llega un poquito ebrio Aunque los niños Todavía estaban pequeños ¿Qué sé yo? Pero Llegaba En muchas ocasiones Llegaba ebrio Y una pregunta Tú Se lo llegaste A hacer saber ¿Verdad? A él Lo que te molestaba Claro Y mucho Pero tú ¿De qué manera Tú lo hacías? De la manera No correcta Exacto Peleando Gritando Enojándome muchísimo Bueno Porque tú estabas enojada Exacto Aunque no era La manera correcta Porque no me iba a escuchar Claro Y mucho menos Él llegaba tarde Medio ebrio No me iba a escuchar Se complicaba más Se complicaba mucho más Y cuando tú la veías A ella reaccionar así ¿No te llamaba la atención De que En cierta forma Aunque la manera En que lo hacía No era correcta Ella tenía razón Porque ella se casó contigo Para estar contigo Y tú nunca le dijiste Que tú te casabas con ella Para que ella te compartiera Con sus amigos Y no es que está mal Que de vez en cuando Nos reunamos con unos amigos Pero el tiempo mayor Tiene que ser para nuestra esposa O para nuestro esposo Porque a veces pasa al revés Luz A veces son las esposas Las que se van con sus amigas Y que a jugar aquello Y que a jugar lo otro Y entonces Esta situación es difícil Pero ustedes lo hablaban Y cuando ella te hablaba ¿Cómo tú reaccionabas? En algunas ocasiones No violento Porque yo no he sido violento En términos físicos Pero sí Me incomodaba un poquito Más que por la forma En que ella lo decía ¿Verdad? Sí Pero De verdad que Eso fue un momento Bien difícil Eso Y nos costó Mucho tiempo Superar esa parte Y una pregunta ¿Llegó eso a complicarse A un nivel En el que ustedes Pudieron pensar Que este matrimonio No iba a funcionar? Sí Ya entonces ahí comenzaron Los problemas Del distanciamiento Y el querer Como vivir cada uno Por su cuenta Hacer su vida Aunque estábamos juntos Pero ya como que no era El común Que era al inicio Y eso enfriaba más La relación todavía ¿Verdad? Claro que sí Lo bueno que tú reconoces Que aunque tú tenías la razón Porque él estaba haciendo algo Que no es compatible Con un matrimonio Es dejar sola a tu esposa Eso no puede ser Y está bien Que tú puedes sacar un momentito Para jugar un domino Con tus amigos Pero sabiendo Que hay alguien Que te espera Y que no puede Y que no se casó Para estar sola Se casó Para estar contigo Usted sabe que Lo lamentable De las situaciones Muchas veces Es que Aprendemos tarde Aprendemos tarde Porque ahora Es un ejemplo Yo pienso Un poquito Lamento un poquito El hecho de que No disfruté Mis hijos Cuando estaban pequeños Lo suficiente O sea porque no era ella sola Que se quedaba sola También se quedaban los niños Sin su papá Porque el papá Estaba con sus amigos Jugando domino Aunque yo dedicaba tiempo A mi familia Porque mi familia Era esencial Era una parte Muy importante Para mí Pero Muchos años después Es que entiendo Que la Esa Esa parte Que no pude disfrutar De los niños Cuando estaban más pequeños Crecieron rápido Y cuando vine a darme cuenta Ya estaban Medio grandecitos Y hasta mi esposa También Perdí Un par No cuantos años De mi vida Lo perdí Lo perdí realmente No disfruté De eso Tú tocas un tema Tan interesante Clemente Que Es tan bueno Que los amigos Lo entiendan así A veces Nosotros creemos Que Con lo que estamos haciendo Realmente Estamos ganando Pero lo que estamos Perdiendo enormemente Cada vez que usted Deja su casa Deja sus hijos Su esposa Se va por ahí Con sus amigos Usted cree que está Haciendo una gran cosa Usted cree que se está Divirtiendo de maravilla Y que usted está Viviendo su vida Sí Vamos a ver Pero lo que usted no sabe Es que le está costando eso Exactamente ¿Qué le está costando Lo que tú estás diciendo Clemente? Te está costando Perderte El tiempo Mejor El tiempo Mejor De compartir Con tu esposa El tiempo Mejor De compartir Con tus hijos Y te sorprende Un día Como tú Clemente Que tú decías Que ya tus hijos Crecieron Y tú sabes Lo peor de todo Cuando tus hijos Están pequeños Ellos hacen cualquier cosa Por recibir un abrazo De papá Sueñan con que papá Lo abrace Y lo bese Y se lo siente En la pierna Pero cuando crecen Ya ellos no necesitan El abrazo de papá Y uno dice Quiere dar Ahora quieres tú Darle el abrazo Pero ya ellos Están grandes Y eso es lo que tú Te pierdes Por estar en eso Ustedes tuvieron Esa situación Que estaba poniendo En peligro Seriamente Su matrimonio Y que además No le estaba Permitiendo vivir Verdaderamente Un matrimonio Como Dios manda ¿No? ¿Qué los ayudó A ustedes A salir de esa situación? ¿Cómo lo manejaron Ustedes? ¿Qué fue lo primero Que ustedes hicieron Para corregir esto? ¿Dónde estaba Dios En medio de todo esto? Dios no estaba Por ninguna parte O sea que había Una ausencia grave ¿Verdad? Bueno, bastante En ese momento Dios no estaba Dios no estaba Y por eso las cosas Andaban tan mal ¿Verdad? Sí, muchos años después Una Nosotros duramos mucho tiempo Que comenzamos A cuestionar A cuestionar Nuestras vidas Los niños Estaban Ya no eran tan niños No eran tan niños Estaban de 12 6 años Por ahí más o menos Y ambos Comenzaron a buscar A de Dios Sin nosotros Oye, qué cosa extraña Las niñas Las niñas pequeñas De nosotros Se iba con una amiguita A la iglesia Se integró a la iglesia Nosotros no íbamos El varón comenzó A ir a una iglesia evangélica Con otros amigos Entonces comenzamos A cuestionarnos Nuestra vida Ya En su relación con Dios En nuestra relación con Dios Entonces En ese momento Es que luz Esa parte Es que luz La puede contar No, no Pero me la van a contar Después de una pausa Para que no tenga yo Que interrumpirlo En el camino Vamos a hacer una pausa De nuevo Para que luz Me cuente Cómo llega la luz A la oscuridad En la que ustedes Lamentablemente Se están moviendo Porque yo digo Que cuando un matrimonio Se vive sin Dios La luz no está Y por tanto Moverse en la oscuridad Es sumamente peligroso ¿Verdad? Porque no vemos Y podemos tropezarnos Con cualquier cosa Y cualquier cosa Puede pasar Y esa es la diferencia Entre un matrimonio Donde Dios está Y uno donde no está El matrimonio Donde Dios está Allí está La luz Y la fuerza De su espíritu Para ayudarnos A vencer Las dificultades Que son propias De la vida Y que tanto Los matrimonios Donde Dios está Como los aquellos Donde Dios no está Van a vivir Esas dificultades Pero la diferencia Entre uno y otro Es que tú vas A contar con Dios No estás solo ¿Verdad? Ustedes querían Estaban tratando De resolver eso Solo Hasta que la luz llegó Y que bonito Tan testimonio Tan hermoso Cuando llega Quien cuestiona Ustedes son Sus propios hijos Que comienzan A acercarse Ellos a Dios Sin haber tenido Ni siquiera El testimonio De sus padres En eso Para mí Eso es un milagro Pero vamos a hablar De eso Después de la pausa Con el permiso De ustedes Regresamos seguido Amigos Claro